Y el miedo que le tienen a la canadilla. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi. Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti. Va a doblar, va a doblar a ti. Va a doblar, va a doblar a ti. Tú vas a ver si es fomón. Fomón, ah, ya. Dime, ¿te me va a doblar? Oye, que si se dobló desde que no le dieron na'. Hablé de par de tigres y lo empezan a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están confiando y no me la quieren dar. No me la den, que como quieras se la voy a quitar. Mi niga gaten porque es de polebondorra. El flow de Fitty con la gracia de Monky Black. Esto es gol con Tacleres, no te puede comparar. Tengo la glo que se te puede disparar. Tú eres la para, yo no sé por qué. Yo soy para papá, tu chari acaba de chupar. Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue. Si no fue de madrugada que yo. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Vamos a chau, cabrón. Y es miedo que le tienen a la greña. Tienen a la greña. Va a doblar, va a doblar. Va a doblar, va a doblar.